Volverás a ser la chica sencilla Que tomo el tren de la vida antes de ser mujer Volverás, bájate en marcha si puedes Y aunque los años no vuelven, tú volverás, volverás Toma tu vida y tu mochila, volverás Aunque vestida de olvido, incluso para el amigo Que te enseñó a besar Volverás Siempre es más corto el camino Y aunque vuelvas de vacío Volverás, volverás Toma tu vida y tu mochila Vuelve ya Sé que abandonaste tus olivos, tu familia y amigos por triunfar Pero no te importe si alguien piensa que has jugado y perdido Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Volverás, volverás Toma tu vida y tu mochila Volverás 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 Gracias por ver el video.